La Escuela Argentina de Gobernanza de Internet se realiza por segunda vez en el país, se realizó el año pasado también en Buenos Aires. Este año se va a realizar los días 1, 2 y 3 de octubre, pero en realidad la iniciativa de la Escuela de Gobernanza de Internet lleva más de 10 años y se hace en distintos países de la región. Y la idea de la escuela es transmitir conocimientos sobre la gobernanza de Internet. En realidad es un concepto que atraviesa, digamos, la Internet, pero todos pensamos que de alguna manera Internet es una red libre, que no tiene ningún tipo de regulación y en realidad no es así. Entonces la escuela lo que apunta es a formar nuevos líderes, que el día de mañana formen parte de la comunidad de Internet y que estén preparados y tengan los conocimientos para afrontar los desafíos que se vienen. ¿Y quiénes pueden estar participando de este encuentro? Bueno, la escuela este año la organiza el Ente Nacional de Comunicaciones y el Centro de Capacitación en Alta Tecnología para Latinoamérica y Caribe. Ellos son los dos organizadores de este evento en Argentina y obviamente colabora el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina y colabora el capítulo argentina de la Internet Society también. Que bueno, somos nosotros los que formamos parte del capítulo argentina de ISOC. Mira, la agenda todavía no está cerrada, pero para darte una idea, siempre participan distintos actores de la tecnología de las comunicaciones y de Internet. Ustedes ya han escuchado hablar de los multi-stakeholders. Los multi-stakeholders es un modelo donde participan múltiples partes. Esas partes son la academia, la comunidad técnica, los gobiernos. Entonces en la escuela participan representantes de todas estas partes que son las partes interesadas para el desarrollo de Internet en nuestro país. El año pasado también participó, fueron becados alumnos de la Universidad de Río Cuarto que participaron del primer programa de Argentina y bueno, esperamos que este año se sumen más aún. Quienes estén interesados en asistir al evento, ¿cómo pueden acceder a las becas? Bueno, estamos haciendo un programa de becas en los cuales hasta el 31 de agosto tienen posibilidad de inscribirse, tienen que entrar a la página de la escuela que es www.argencif.org y ahí tienen, digamos, un formulario para aplicar para una beca. Hay dos tipos de becas, hay becas para asistir al evento propiamente y hay becas para gente del interior, que bueno, tiene una beca completa que incluye alojamiento y traslados y aparte, digamos, la beca para la escuela.